Nosotros intentamos enseñar la belleza del mundo a través de nuestros vídeos. En cada viaje, cada nuevo país, vivimos momentos y lugares inimaginables. Y queremos que esto siga siendo así durante mucho tiempo. Pero no solo hemos visto sitios idílicos, también hemos podido ver de primera mano paisajes que habían sufrido mucho por culpa del ser humano. Aún así, siguen quedando en el mundo lugares como Tenerife, completamente llenos de vida, zonas protegidas, especies únicas y paisajes espectaculares. Aunque como seres humanos podemos protegerlos, esto no siempre es así. Esta es Hope, una cría de calderón de tan solo 6 meses. Una embarcación le pasó por encima cortando su aleta, dejándola sin poder nadar. Los calderones conviven en el canal entre Tenerife y La Gomera con ballenas, delfines, tiburones, tortugas y otros animales emblemáticos. Pero por suerte, esta zona está protegida. ¿O no es así? Hace unos meses recibimos un mail de Charlie, en representación de biólogos marinos y ciudadanos organizados para salvar esta zona. Nos informaba de la posible construcción de un macropuerto, a pesar de todas las evidencias contra el mismo. Poniendo en peligro un lugar mágico, lleno de biodiversidad, tiburones, ballenas, delfines, tortugas y otras especies. Decidimos ir a verlo con nuestros propios ojos. El objetivo era hacer un vídeo que no solo informara sobre el problema, sino que también ayudara a tener un impacto positivo antes de que sea demasiado tarde. Vamos de camino al velero. Y el objetivo de hoy es avistar cetáceos, una parte de toda la vida que tenemos en Tenerife, concretamente aquí en el sur de Tenerife. ¡Adiós, dios! ¡Adiós, grupo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! Vale, creo que nos estamos poniendo muy técnicos. Natacha, ¿quieres contar un poquito más sobre qué estamos haciendo? Sí, tenemos una ecosonda portátil para registrar lo que es la distribución de materia viva en la columna de agua, lo que llaman biomasa. Lo que estamos buscando es dónde está algo que llaman la capa de reflexión profunda, que no es que profundamente reflexionen los peces, sino que es una acumulación de batería orgánica, de organismos, de peces pequeñitos, de estos con muchos órganos de luz, por el estómago, que viven ahí abajo. Antes he oído que había tantos que en la Segunda Guerra Mundial se pensaban que era el suelo ya del océano. En la Segunda Guerra Mundial los barcos y los submarinos de los nazis pensaban que había un suelo o un fondo del mar y resulta que era tanta biomasa que ellos pensaban que era el fondo, pero al final eran todos esos organismos que viven en esa capa que se llama capa de reflexión profunda. Y aquí está azul, que es otra capa de organismos, y luego la de arriba, que arriba es normal porque hay varios, arriba de los síntesis, y entonces hay más profundidad, pero eso es lo que hemos usado en caba de chingos. Ya se ha hecho de noche, y os voy a enseñar algo de Tenerife, que poca gente sabe. Cuando estés en el agua, mirad, ya lo has dicho tú, lo has dicho que tú tiraste pelotas, yo no voy a ser menos. Ya, pero ¿esto suena igual? Guapísimo, Lago. Juan, salta, salta. Charly, no puedo quedarme aquí grabando, coge esto en segundo, voy a saltar. ¡Dios! ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una luz espectacular. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Acabamos de llegar al punto de inmersión en Fonsalía y justo aquí, justo donde estamos, justo donde vamos a bucear y todo lo que os vamos a enseñar ahora sería lo que desaparecería si se construyera este puerto, porque se quiere construir justo aquí. Y ahora mismo nos vamos a meter en el agua a ver qué es lo que hay aquí debajo y vamos a ver toda la vida que hay justamente en Fonsalía y la razón por la que toda esta reserva está protegida y por la que estamos en contra de la construcción de este puerto. Nos vamos a equipar. ¡Let's go! Estamos con todo el equipo, biólogos marinos de este lado, ex instructor de buceo, bueno, sigue siéndolo, sigue siéndolo técnicamente, y Ryan, el otro instructor de buceo ahí, haciendo una historia para Instagram. Ok, 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 ok. 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 Entonces,ame lo que hago. Eh, eso tengo que seguir. Oba not比如 aquí, debería seguir aquí abajo. Y me acuerdo a expelled por mi nutrition para estas cen Springi��, ¿no? Yes,низíat, la capacidad y aquí voy a vivir aquí en laoluja, al norte salir a seguir allí, y lo que es como nosotros. ¡Pues, pil weathermente además de ser príncipe que va a trabajar con nosotros! Eso es lo más difícil de si rasa que esteiyorum pronto de las年 Hazuras para las comunidades y asignadas así en torta al puerto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.